no no dale vuelta y este y te platico jose luis te veo bien sano yo subo cuatro veces una costa arriba que la primer vela y ahora ya pero ahorita te voy a practicar el secreto jose luis lo que dejaste de hacer tú el profe que lo dejaba hacer mucho tiempo y yo dicen los científicos que hacer el sexo significa a tres kilómetros de caminata entonces si tú haces el sexo dos veces al día te vas a mantener mira Lick ya está haciendo la panza porque está dejando eso de practicarlo entonces si es bien importante una te toca ver los sementales a cómo están si lo que todo se engorda son dos toros que le nombran pero hay un toro que ya lo le pusieron aquí una pastillita para que realmente no se le levante el compañero y el toro semental debe estar delgado y debe ser rápido para brincar a las vacas entonces cuando tú ves un panzoncito ellos dicen no ese anda ya muy flojito para hacer eso no no están hablando de mí por favor quiere decir que mi tío ya no paraguas si ustedes lo que me quieren decir es eso yo creo que lo dejó de practicar seguido o frecuente yo es que ya la parabólica ya no también puede haber yo mire ya no soy el mismo de hace 20 años si baja uno el rendimiento eh yo no sé a la edad de ustedes pero me imagino que más por eso hay que comer papas si las papas son muy buenas muy buenas y también sandías dijo aquel y también aguacates los aguacates son los salvadores que las papas y que las sandías eh depende la si la bio omega 3 oh salud para lucatero a mi Patacho, Rodrigo y Marco allá para marquitos les voy a caer yo creo entre pasado mañana y este y profe y José Luis importantísimo la ejercición oh si si no hay otras no hay otras si yo por eso y ver que vas a comer no yo por eso ir a ver que comer no acá vas a abrir la boca se lleva de todo eh no te creas chicharrones que 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 papitas no te veo bien sano te veo bien sano veo a otros personajes José yo pensé que traes unos 57 58 años máximo no no le digas nada se vuela no me dices se vuela se vuela no puro puro músculo se vuela no yo ya estoy guango ay chavalis que se me quieren por esto ay quítese ya nos has hablado miren amigos lo que les queremos decir es que hoy es el día del amor y la amistad hagamos el amor y no la guerra abrazos abrazos besos y no balazos yo creo que si todos compartimos no nomas este día del amor y la amistad sino todos compartimos de veras lo mejor que tenemos de nuestra vida desempeñando el trabajo con respeto con creatividad con honradez amigos indudablemente que este país será mejor hagamos el cambio a partir de hoy posibilitemos la verdadera transformación desde aquí un fuerte abrazo y un cordial saludo ya me dio hipo le falta un susto a ver acaba por favor de mi mandarle un saludo a mis amigas a mis amigas a mis conocidas si me están viendo ya saben y se van a ver aquí usted sabe que se les quiere y se lea a todos y se lea a todos ya 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 les mando saludos yo les digo yo les digo qué chulada mamacitas ya se pasó de la raya me gusta la papa me gusta la papa dame para la papa para si lo veo ya 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 cálmate no no te ves muy bien José Luis veo más madrid al profe ya va a hacer la aplicación para cuidarlo allá con el estado si al profe le hace falta que haga más más lagartijas más lagartijas y que haga más el sexo ay cállate no me la acabo cada rato ya con qué hijos ya 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 se le acabó el líquido al pozo petrolero desde aquí amigos un fuerte abrazo un cordial saludo estamos en las papas checando las papas a ver ya están listas para 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 la semilla pero ahora no lo dejo caer no lo dejo caer no lo dejo caer la pasa es que no me lo dejo caer echa leche cállate porque se ve lo de hablado diablador no agradece diablo diablador no me hagas bullying aguantó la dijo aquel aguantará entonces el mero oregón en origen salen este vídeo lo van a ver todos mis amigos no dijiste que atrás tus admiradoras a esta juicio brenda un viejillo que anda allí con un bordón es y este es y miren tu bordón miren miren ¿cómo es papá? no, tal vez chaval o no se les hay para que vean que de hecho le calculaba que tenía 55 años fíjate no lo vueles no lo vueles no lo vueles el único ruquillo es el profe nada más no ya 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 se lo cargó no pues me acaban de perder es que quemó el motor muy pronto pues ya que por lo menos traigo un motor todavía pues ya no es motor ya nomás con que no se me descluche no, si anda desvielado ah no, desvielado todavía no no, desvielado no, no, eso no ¿cómo dijiste? ¿violado? pues sí vulgar esta es una variedad que se llama orquesta profe ¿orquesta? o la papa la papa esta no tiene muy buen sabor ¿y esta se llama de la tren? esta no sé ni de dónde llegaron lo que pasó que nosotros las clonamos y las metimos a al laboratorio y de ahí sacamos en la multiplicación en vitro se llama y de ahí las sacamos profe ¿usted no tiene muy buen sabor? esta no tiene muy buen sabor esta variedad ¿sabe por qué lo hace, Romero? para que no se las lleve qué bueno que estás diciendo a ver si me las llevo yo no, hay otras pasan a la bodega o sea, ahí tengo buenas no, sí, sí no, sí pero digo dile para que no se las lleve para llevármelas pues yo todo lo que tiene que aguantar nomás por andarles llevando a ustedes videos por igual es información y yo que quiero quitar a los televisos y a todos ellos no, así me van a ganar ventaja su protagonista no me ayuda, bro no, no me ayuda no, antes ahorita le están echando no ya hablo de como la piñata ya estuvo, gracias ya lo de ¿cómo estás de pelo tú? eso sí me lo apuros calón me lo han tumbado ¿sí? me dio un pelo de... a ver, escéame a ver el pelo no, no se vale a ver, escéalo no se vale a ver, escéame presta la gorra porque ya me dio ya me dio calor presta la gorra yo traigo su ascendencia también de pelo mi papá era mi abuelo mi abuelo yo tenía así el pelo ¡salud para mi comadre la cuata! salud para el... salud para el prof... para el profe Rafa este... para el profe... bueno, para tu cuyo pues para el profe Chuy ¿o está Chuy? aquí en Romero ¿aquí anda? sí hace mucho que no la veo bueno, desde aquí le digo un saludo salud para Marcos saludos para... acaba de morir el pollo el pollito ¡ah, caramba! ¡oh! voy a esperar que se pase mi tío para... tú allá para detenerlo ¿yo que lo tengo? sí, sí, yo acá también porque... se nos puede caer que aves como andas ya no te voy a traer ¿eh? ya no te voy a traer pídelo ahí denle la mano ya no te voy a traer ¿eh? ya, 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 ya te pasas ya, ya, te pasas ya no te voy a traer ahora sí se divirtieron conmigo bueno, si no me divierto yo por lo menos que se diviertan ellos yo ya me voy adiós, amigos ahí los veo ahí en el cotidiano 399 y en el YouTube ando vean ando acá viren llevándome unas papitas unas papitas para comer papitas ¿sí? voy a comer papitas todos los días amigos unas papitas cocidas con huevitos ¿sí? con huevitos cocidos ¿eh? unas papitas con chilito con chilito de ese de ese bravo de ese de aceite hombre con chilito de ese de chichota habanero no hombre me encantan las papas por eso ya les digo se las comparto y muchas gracias amigos gracias por estar en mi vida gracias por ser parte de mi canal un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo